Tenemos ya conectada, que le agradecemos a Mayra Botero, que ya es directora de cine, participó, por ejemplo, en Unidos por la Cultura. Mayra, ¿cómo estás acá, Nahuel? Y Tomás, te saludamos. Buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Te escuchamos y te agradecemos este momento. Bueno, al principio, queríamos hablar sobre el cine argentino en general. Que siempre salen como, en esto, cuando se habla, sucede algo con el cine argentino, con el Inca, siempre surgen algunos mitos, yo podría decirlo, malintencionados realmente, sobre lo que es el cine argentino, cómo se maneja. Se habla, por ejemplo, queremos esto, que nos dé tu visión, por ejemplo, se habla de que nadie ve cine argentino, de que no es reconocido internacionalmente, entre otras cosas. Pero por eso, queríamos, bueno, más o menos si nos podés contar cómo es que se maneja el cine argentino, bueno, cómo, que no es exactamente tampoco toda la plata de una película no sale del Inca, por ejemplo. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, lo que nos pasa. Voy a necesitar tanto tiempo como Samir, ¿eh? No, pregunta. Muy bien, muy bien. Gracias por escucharnos. En principio, esos comentarios acerca de que nadie ve cine es extremadamente irrespetuoso, pero no tanto con el cine argentino como con los espectadores argentinos. Porque no es real que nadie vea cine y se trata de nadie a ese público que es muy valioso, que en general gusta mucho de lo que hacemos. El problema es que masivamente no podemos competir porque el audiovisual argentino no tiene la cantidad de pantallas que sí tiene todo el resto del audiovisual extremadamente comercial, que en general tiene fondos y participación económica de multinacionales internacionales, ¿no? Entonces, ahí hay un discurso que, bueno, que es muy desleal para con la producción argentina y que es muy desleal para con el público. Nosotros no somos dueños de las pantallas de exhibición de cine, no somos dueños de las pantallas de exhibición masiva, o somos dueños pero tiene explotación privada, con lo cual quien decide qué se ve en la Argentina, no somos los productores y los directores argentinos. Lo único que podemos decidir, gracias a la vida y a este país que tenemos, es qué queremos producir, qué deseamos contar. Y eso sucede gracias a que existe el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que como vos bien decías, subsidia la producción para que podamos competir con esa otra oferta desleal que hay en el mercado, no en su totalidad, en un porcentaje, en muchos casos un porcentaje extremadamente menor. ¿Cómo hacen los realizadores independientes para producir sin tener la totalidad? Buscando apoyo privado y poniendo al cuerpo su tiempo, muchas veces regalando su trabajo por esa convicción al hacer, al producir y al crear. Entonces, bueno, como vos decías, ese discurso respecto de ¿para qué vamos a hacer esto si a nadie le importa? Es por todos lados desleal. Bueno, por lo tanto porque es muy respetuoso con este trabajo que hace un montón de gente con mucha pasión, con mucha convicción, pero también generando mucho trabajo. En un rodaje de una película trabajan 40, 50 personas, no solamente las que están contratadas en blanco, porque en cine en Argentina no se puede hacer nada, está muy regulado por suerte, está muy acompañado de regulación, sino también quienes ofrecen servicios privados para las producciones. Es muy grande el arco de la cantidad de personas que trabajan y es muy grande la cantidad de personas que también trabajan en el Estado para que toda esa maquinaria funcione. Entonces, tener micrófono prime time para decir que lo que hacen miles de personas es una porquería. En realidad lo único que demuestra es que tienen mucho miedo a la competencia, porque los realizadores, los trabajadores argentinos, por supuesto cuando hablo con la O, pero quiero decir, todas las personas que trabajan en el arte en Argentina están muy capacitadas. Tenemos, o sea, somos tan profesionales que podemos competir en el mundo con las mejores industrias culturales. Estamos en los certámenes más importantes, ganamos los mejores premios porque somos realmente buenos y eso da mucho miedo. Al que necesita generar riqueza con la porquería que emiten en el mejor horario de la televisión abierta, le da mucho miedo lo bueno y lo capaces que es la gente que trabaja en cine y en todas las artes en Argentina. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Está probando ahí mi compañero, en realidad. Está probando y no le sale la voz. A ver, Tomás, ahí estás. Ahí estamos, ahí estamos. Buenos días. Te mando a Tomás García, te saluda. Buen día. Y ¿sabes qué? Quisiera incorporar algo más porque me da miedo quedarnos sin tiempo. El malestar que llevó a la expulsión de Luis Fuenzo del instituto está muy abonada con una preocupación muy grande que tiene todo el arte en Argentina, que es que nos quedemos sin ningún instituto y que nos quedemos sin ningún medio de comunicación alternativo. En este momento, el mismo dinero que está destinado de forma directa a financiar el fondo de fomento del Instituto de Cine, del Instituto de Teatro, del Instituto de Música, de la Conavit, que sostiene 2.000 bibliotecas populares en todo el país, es el mismo dinero que llega por el programa Fomeca a las radios independientes, a las televisoras independientes. Entonces, esto que nace porque los realizadores que trabajamos con el instituto somos muy fervorosos y como muchos somos productores, tenemos cierta agilidad para la organización, es algo que se va a llevar puesto la voz independiente de la población argentina. Es muy grande lo que está por pasar y por eso sucedieron cosas como las que sucedieron esta semana con represión policial y lo que ya conocieron. Mayra, es interesantísimo realmente todo lo que nos contaste. Te agradecemos muchísimo y además de una forma muchísimo más resumida que Samir, también te han dado cuenta. Pero con la misma energía, me quedé con su energía para poder compartir este problema. Vamos con la energía de Samir, se podría llevar la hora totalmente. Mayra, te recibo mucho estos minutos. A ustedes, gracias. Abrazo grande.